Si sabes bien que no eso no puede ser Estas ya sin una padecina Espero que lo puedas entender Y los pensares de textos que no vas cuando te sigo Tus me has guardado en tu pecho Yo te mandé sin un destino Ay, 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 un email de teléfono es un desconocido Y solo nos veremos de noche igual Cuando vos estás dormido Amor, te olvido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo mañana estarás conmigo Tengo una puerta contigo Ay, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias!